Córdenes de cambio, ampliaciones de plazo, inconsistencias en planos es algo común en los proyectos de construcción. La presentación de hoy se dedica a ver cómo podemos evitar que eso suceda en nuestros proyectos. Soy Diego Gutiérrez, gerente de construcción virtual de Edificar. Esta presentación la hacemos en representación del BIM Forum Costa Rica y gracias al apoyo de Garnier y Garnier y Zona Franca La Lima. Veamos esto. En los proyectos no es usual contar con tanta información desde tan temprano en el desarrollo. Gracias a las herramientas de construcción virtual, logramos hacer recorridos virtuales, en este caso desde tan temprano como el anteproyecto, para tomar decisiones. Veremos aquí cómo estas pueden ayudarnos a tomar decisiones acertadas desde temprano en el proyecto. Edificar es líder en construcción desde hace más de 37 años. Trabajamos proyectos desde Costa Rica y Panamá, que son respaldados por nuestras certificaciones en gestión de calidad, manejo de la seguridad ocupacional y medio ambiente. Tenemos más de 3 millones de metros cuadrados construidos y nuestra empresa cuenta con el apoyo de más de 230 colaboradores, de los cuales al menos 100 son profesionales del área de ingeniería y construcción. Quienes administran proyectos que pueden alcanzar hasta 3 mil colaboradores en campo. Estamos muy orgullosos de nuestros clientes, quienes son líderes en el mercado regional y global. En el sector turístico destacamos proyectos como el Santana Country Club, el Mario de los Sueños o el Hotel Four Seasons en Papagayo. Hemos desarrollado también proyectos residenciales en altura y horizontales, como el proyecto del desarrollo de una isla en el Océano Pacífico de Panamá. En la educación, hemos trabajado tanto en Costa Rica y en Panamá desde escuelas hasta centros de educación superior. Obra nueva y reforzamientos, inclusive diseño y construcción como el ITSE, el Centro de Instituto Técnico Superior de Panamá, un proyecto de más de 200 millones de dólares en diseño y construcción. En el área comercial, hemos trabajado desde terminales de aeropuerto hasta oficentros. Industria pesada de todo tipo y muy orgullosos de la industria en zonas francas, especialmente industria médica, donde acumulamos gran experiencia en desarrollo de mejoras internas y cuartos limpios. Edificar es una empresa innovadora. Desde el 2015 ya explorábamos las ventajas de utilizar BIM para el desarrollo de los proyectos y agregar valor, logrando mejor calidad y proyectos más eficientes. Ya en 2018, teníamos establecido un departamento de construcción virtual, que hoy cuenta con 17 personas, entre ingenieros, modeladores y coordinadores BIM. Hoy en día, el 100% de los proyectos que Edificar ejecuta, tanto en pre-construcción como en construcción, se desarrollan siguiendo metodologías de construcción virtual. Este departamento se encarga desde la planificación de obra, coordinación de sistemas y generación de planos de taller, hasta el apoyo a nuestros clientes en gestión BIM, gestión del diseño, aseguramiento de calidad y nos encargamos también de administrar el proceso de innovación y desarrollo en la empresa. ¿Qué es coordinación BIM? Específicamente hablamos de coordinación BIM cuando estamos tratando de identificar, clasificar, resolver y documentar aquellos conflictos entre los diferentes sistemas que participan en un edificio. En el caso que vamos a ver hoy de industria médica, hay gran cantidad de sistemas que tienen que coexistir en el entrecielo del edificio, entre sistemas estructurales, electromecánicos y arquitectónicos. No es por nada que casi el 80% de las empresas consultadas en la encuesta BIM para Latinoamérica reconocieron la coordinación como uno de los mayores beneficios del BIM. Para hablar del éxito de este proyecto es necesario ubicarnos de dónde está. La zona franca La Lima, en Cartago, es un centro industrial que se caracteriza por su impulso a obras sostenibles y de innovación. Garnier y Garnier es el desarrollador y a través de su comité BIM ha impulsado el uso de buenas prácticas en los proyectos y aquí es donde hemos hecho un gran equipo, entre el conocimiento y experiencia de edificar y los objetivos que Garnier y Garnier se fijó para este proyecto. Específicamente, esta es una obra de 14,600 metros cuadrados de construcción en dos niveles destinados a la producción de insumos médicos. Y vamos a ver cómo, durante la etapa de diseño, logramos implementar un proceso muy ordenado de coordinación BIM que nos trajo resultados. Lo primero fue definir los objetivos y aquí el mérito principal lo lleva Garnier y Garnier, quien elaboró desde temprano en el proyecto un documento llamado requerimientos BIM del cliente, a través del cual definió los objetivos y las características del intercambio de información que quería lograr. Uno de los requerimientos que solicitaba cuando nos llamó a edificar como BIM managers es que lo apoyáramos con una técnica que estábamos ya implementando en varios proyectos y que trajimos de nuestros proyectos en construcción. Las sesiones de pool planning permiten a los equipos de diseño entender las necesidades de los otros equipos y lograr cronogramas de consenso y compromiso. Edificar toma los requerimientos del cliente y en su rol de BIM manager, suma la experiencia acumulada en gran cantidad de proyectos a través de protocolos de modelado, planes de ejecución y flujos de proceso. Haciendo énfasis en que la selección de los usos BIM que deben aplicarse en el proyecto responden a un estudio de las necesidades, recursos y metas. Es clave en el proceso de autoría de modelos lograr que la información esté disponible cuando se requiere. Por eso impulsamos procesos de progresión de modelos y un clash avoidance que haga más fácil la coordinación. Pero la autoría de modelos por sí solo no es suficiente si no hay un ambiente colaborativo. Distinto al proceso normal de diseño, cuando trabajamos en un ambiente colaborativo, cada uno de los equipos tiene acceso a información fiable, vigente y ordenada de cada una de las disciplinas que se ven involucradas. Edificar administra la plataforma que permite llevar un registro ordenado de este intercambio de información. Edificar también da apoyo técnico a nuestros socios de diseño y se convierte en un aliado técnico, no solo para el proceso de gestión, sino también para el proceso de autoría, donde a través de nuestro personal capacitado aportamos valor también con herramientas como RONES, escáner láser y sistemas de realidad virtual. Sistemas de realidad virtual que hemos tratado de llevar a todos los niveles del proyecto. Tratando de buscar las retroalimentaciones de tanto el cliente como el diseñador, pero también los maestros de obra. Quienes a través de recorridos virtuales logran identificar gran cantidad de posibles problemas que pudieran suceder durante la construcción. Seguidamente, el proceso de detección de incidencias, evidentemente, es clave en la coordinación. Y este proceso no se queda en simplemente identificar estos conflictos. Edificar realiza, además de las sesiones de revisión, el seguimiento para la solución de cada una de estas incidencias, en las cuales se registran y documentan cada uno de los esfuerzos realizados para evitarlas. Estas pudieron ser las estadísticas del proyecto. 14 RFIs que pudieron haber devengado órdenes de cambio. Más de 400 choques que debieron haber sido resueltos durante la construcción, impactando en hasta un 15% el plazo del proyecto. Y posibles litigios, porque el cliente no estaba satisfecho con el producto entregado. Pero esto se evitó gracias al proceso de coordinación, en el cual participó el cliente, el desarrollador, los diseñadores y edificar. Estos fueron los resultados reales del proyecto. Después de haber invertido más de mil horas hombre por parte de edificar en procesos de ingeniería, coordinación y modelaje BIM, logramos pasar la tasa por cada 100 metros cuadrados de construcción de 2.9 a 1.1 antes de iniciar la obra. Tras haber medido los costos y los posibles beneficios del proyecto, incluyendo horas hombre, tecnología y licencias, logramos identificar que el retorno de la inversión tiene una relación mayor a 8 para este proyecto. También llevamos un seguimiento de cada incidencia de dónde en el proyecto sucede y a qué disciplina le corresponde. Para a través de procesos de mejora continua, lograr ir identificando dónde suceden estas incidencias y mejorar proyecto a proyecto. Nos interesa destacar el gráfico inferior, donde podemos ver que el proceso de identificación de incidencias no se da en un único momento del proyecto. Es un proceso continuo que se da a lo largo de todo el diseño y que continúa después en la construcción. Pero además, la solución de estos tampoco es un proceso puntual que se da al final del proceso de diseño. La solución se da paulatinamente durante el desarrollo del diseño. Resumiendo los pasos que pueden darnos el éxito cuando hablamos de coordinación, destacamos que primero hay que empezar con el objetivo en mente. Así como hizo Garnier con el documento de ley R y edificar con su plan de ejecución, es importantísimo tener las metas claras para todo el equipo desde el inicio. Planificar y documentar el proceso a través de sesiones como el pool planning y documentos formales que se convierten en adentas contractuales como el plan de ejecución y el seguimiento controlado de cada una de las incidencias. Importantísimo lograr que todos se involucren, no solo los equipos de diseño. También el contratista general involucrado desde temprano en el diseño puede agregar muchísimo valor. Así como el cliente y el operador final, quienes siempre tienen algo que decir. Elegir las herramientas adecuadas para cada uso es indispensable. Procesos que nos agreguen valor y que no sean elegidos arbitrariamente. Y también medir los resultados para saber qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar. Tras finalizar este proceso de colaboración durante el diseño, logramos identificar algunos beneficios producto de esta coordinación. Edificar logró un profundo análisis y entendimiento de la intención del diseño y así logró gestionar el riesgo. La prevención de inconsistencias y choques entre sistemas fue algo clave, que permitió documentos de construcción muy bien elaborados. La estimación de costos fue más ágil y precisa. La reducción de cantidad de RFIs durante el proceso constructivo fue considerable y así logramos también una adecuada planificación y definición de la secuencia constructiva. El potencial de reducción de órdenes de cambio y demoras es inmenso, al tener información desde temprano del proyecto y un involucramiento en todas las etapas del diseño. El cliente recibe al final del proyecto entonces gran cantidad de información contenida en los modelos, que durante el proceso de construcción edificar sigue alimentando. Y tenemos una garantía de que la información que estamos utilizando, tanto durante el proceso de diseño para la toma de decisiones, como para la construcción, es vigente, y es válida y está disponible para todas las partes involucradas. Muchas gracias.